hola a todos a todas qué tal estáis vamos con ese segundo perfume del set ya sabéis de la página de sillas parís en el que pues creas tu propio perfume yendo de ingrediente en ingrediente una forma súper divertida que merece la pena probarlo visitar la página probar porque no es necesario comprar para crear tu perfume y así echas un ojo a ver cómo termina tu pre tu perfume este perfume que cree es el número 09 aquí lo tengo y este perfume lo he llamado corazón no bombón de ron bombón de ron menudo perfume verdad lo podemos poner lo podríamos poner en francés sería prácticamente lo mismo bueno este es el el número 9 este bombón de ron os cuento venga os voy a enseñar la página tal y como terminó aquí está mi perfume que nos cuentan ahora os cuento los ingredientes nos dicen que éste es lo he creado yo eligiendo mis ingredientes sólo lo digo elegir ron ciruela leche cacao ámbar y vainilla y claro cuando lo pruebo podría esperar que fuera un perfume licoroso con esta nota de ron que se siente muy el ron aquí qué pasa que metí ingredientes un tanto lácteos como es la leche el cacao la vainilla que nada más ponértelo si está ahí ese ron pero seca en pie y empiezas a notar realmente es como si cogieras un bombón relleno te lo metieras en la boca y es ese olor que te sube y lo sientes pues así es un bombón de ron completamente porque notas el cacao sientes la cremosidad de la leche y la vainilla y ese corazón de ron qué rico o sea este perfume que he creado yo está delicioso me encantó también cuando creas tu perfume nos ponen aquí nos cuentan un poquito de lo que has creado y me gusta mucho porque dice tu estela es un codicioso por el abuso el codicioso por el abuso dice primero un licor afrutado y afrutado luego con corazón derretido y crujiente finalmente una cama de caramelo cálido infundido con un acorde de vainilla y ámbar que os parece es que suena es que este perfume suena tan bien como huele es una delicia ya os digo es muy divertido crearlo que estos tres perfumes el otro ya os lo enseñé que lo llamamos jardín de hierba y este bombón de bombón de ron y me queda uno por reseñar os cuento en la página pues creas tu perfume puedes elegir probar estos esta cajita de tres muestras o puedes elegir una botella de 15 mililitros con las muestras o una botella de 50 mililitros con las muestras también es cierto que si por ejemplo has creado un perfume que no te gusta y pues te has pedido el de 15 mililitros o sea los frascos y no te gustan cuando te llegan se puede devolver de acuerdo es una página francesa pero entregan al menos sé que entregan en toda europa porque yo lo compré y me lo pudieron entregar a mí no sé con respecto al resto de países pero sin duda ya os digo entrar en la web y poneros a trastear en su web y ver al final qué tipo de perfume os creáis a vosotros mismos y ver esa creación vuestra es muy divertido y es gratuito así que os voy a dejar abajo el enlace para que lo veáis y yo sigo con mi perfumito de bombón de ron así que bueno amigos espero que os haya gustado no dudéis en cotillear en su página un beso enorme hasta pronto